Hola a todos. Bueno, vamos a empezar con un entrenamiento un poco multiarticular, pero a un ritmo más tranquilo y sobre todo sin impacto. En este caso vamos a comenzar la clase boca abajo, a cuadroperia. Quiero que coloques tus manos debajo de los hombros y tus rodillas hacia arriba y busques, llevando los pies un poco atrás, busques alinear tu cabeza con los brazos, volviendo de nuevo a la posición anterior. Desde aquí quiero que vayas hacia atrás. Y vuelvas a la posición anterior, seis veces. Una más. Bien. Volvemos a la posición. Vamos de lado. Apoya tu codo debajo del hombro, eleva tu cadera y quiero que extiendas tu brazo hacia arriba y extiendas también tu pierna contraria. Desde aquí lleva tu mano hacia tu rodilla seis veces. Eso le toca y nada larga. Bien. Cambiamos de lado. Asegúrate siempre de que tu codo se coloca debajo del hombro, de mantener una postura, una alineación y desde aquí tocamos. Seis veces. Bien. Abre tus hombros. Quiero que pises el suelo. Quiero que leves ligeramente tu cadera. Quiero que tus hombros no suban hacia arriba. Quiero que se mantengan lejos de las orejas y quiero que vayas alternando de una pierna a la otra. Activa tu abdomen. Vamos. Seis y seis, doce total. Exhala, arriba. Inhala, arriba. Dos más. Bien. Apoyo. Descanso. Vamos. Boca abajo. Vamos. Entonces, vamos a empezar activando la cadena posterior. Muy importante. Vamos a realizar boca abajo tumbados en el suelo. Eso es. Quiero que coloques tus manos una encima de la otra y coloques tu frente encima de ambas. Y desde ahí, activando ligeramente el glúteo, quiero que vayas elevando una pierna y luego la otra la vayas alejando del suelo. Mantén el glúteo, intentando mantener en la medida posible la rodilla totalmente estirada. ¿Vale? Y lo que hay es que leves la pierna. Inhalas y empujas con tu abdomen el suelo. Exhalas para descender y cambies doce total. Eso es. Si no quieres en las manos puedes colocar una y un hojín debajo de la frente. Bien. Desde aquí, pasamos a la parte superior del cuerpo. Quiero que extiendas tus brazos, eleves los pulgales hacia el techo de tus escápulas y ligeramente también despegues el esternón del suelo. Tus puntas empujan el suelo también y te mantienes 30 segundos. Mantente 10. Bien. Vuelve a apoyar. Empuja con tus brazos el suelo elevado. Separa tus escápulas. Mantente la posición. Tienes 30 segundos de nuevo. 11. Bien. Y ahora empuja. Exhala. Lleva tu ombligo adentro. Separa las escápulas. Siente los apoyos sobre el suelo. Separa el mendote de tus manos. Y la palma que empuje totalmente abierta. Bien, desde aquí vamos con la segunda vuelta, manos de nuevo, encima, pero bueno, debajo de la frente, vamos a inhalar y abrir 6 y 6, 7 de ruta arriba, control. Bien, desde aquí, extiende tus brazos y tus pulgares miren hacia el techo, eleva los brazos de él, junta escápulas y mantente la posición, empuja con tus pies el suelo y aguanta 30 segundos, conecta tus escápulas, activa tu cadena posterior. Últimos 10. Bien, y empuja el suelo, sal de él y mantente lejos y de manera controlada, llegando bien tus escápulas y empujando bastante el suelo sin dejar que esté cadena. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1, bien. Bien, última vuelta, inhala, alarga, 12 total, 6 y 6. Controlada, top 2, empuja el suelo. Bien, extiende brazos, pulgares hacia arriba, conecta y aguanta. Muchas gracias. Extiende tus ceros debajo. Últimos diez. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Manos debajo de la frente, empujo y separo bien el cuerpo. Escapulas separadas, seguimos activos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien, vamos a la glutería. Quiero que desde aquí mantengas tus manos un poco abiertas. Debajo de tus hombros quiero que tus escápulas se junten y se separen al empujar. Tus codos siguen quietos, no quiero que se flexionen, quiero que estén largos. Vamos a hacerlo seis veces. Juntamos, escápulas, agarro, separo. Un poco al suelo. Dos más. Bien, vamos de nuevo boca abajo. Desificamos el movimiento, colocar tus manos debajo de tu frente y vamos a, imagínate que estás nadando, vamos a pedalear, ¿vale? Chapotear piernas estiadas, pedalear, chapotear gluteo activo, inhalo empujando al suelo, exhalo, río dentro. Vamos a aguantar diez segundos más, veinte total. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, apoyo, cuatro pedidas. De nuevo, mano detrás de la cabeza, codo, hacia codo y vuelvo. Seis veces, exhala, vuelve y nada. Cambio. Rota, busca el codo. Inhala, otra vez. Bien, espera, coge un poquito de aire, veo un poquito de agua si quieres. Vamos a ir con la segunda vuelta, chicos, acordaros, descendemos, escápulas se juntan y al empujar las separamos, manteniendo siempre el codo estirado. No quiero que flexione ese brazo para poder realizar el movimiento. Segundo, hacemos el swimming, boca abajo, manos debajo de los hombros, manos debajo de la cabeza y chapoteo desde el glúteo con la radio estirada, el abdomen empuja. Cuando hay nada, exhala, ombligo dentro. Y tercero, rotamos de codo a codo a codo peria, ¿vale? Vamos, tres, dos, uno, seis veces. Suelo, manos debajo. Siete, sigan y otras seis, cinco, mantén la posición en cuatro, tres, dos, uno, cuadro peria, rotamos. Busca el codo exhalando y nada para abrir. Y otro, pero, como del pie, un poquito, vamos a va a tercera vuelta, tenemos un poquito de agua, nos movemos un poco ligeramente y volvemos con el ejercicio. bien, vamos con la tercera vuelta chicos tercera vuelta empezamos a acordaros a cuadrupedía empujando y moviendo movilizando las escápulas segundo tomados boca abajo pulgares hacia el techo codos y brazos extendidos y para terminar perdón se muere con la cabeza el segundo es el swimming estaba volviendo al primero en el que pedaleamos con las piernas y el tercero rotamos de podo a podo vamos en 3, 2, 1 juntamos escápulas separo muevelas mantén los brazos estirados presta atención a tus escápulas constantemente que se mueven es súper importante chicos que estén vivas manos abajo en la frente sube 20 segundos 6, 5, 4, 3, 2, 1 apoyo vuelvo al suelo y rotamos 3, 2, 1 bien, cambio vamos a volver a ir a chicos Entonces, quiero que utilicéis una pared para facilitar el movimiento de los barcos de FEMU, que ya sabéis, hemos hecho estos días, bajábamos el 90-90, las palmas van a ir empujando la pared, las piernas se van a mantener el 90-90 y quiero que lleves una hacia el suelo y luego la otra, a la vez que empujas la pared, dos en total, manteló ombligo dentro, sigue empujando, espalda larga, bien, plancha lateral, apoya tú, antebrazo, estira tu pierna, apoya el talón en la pared, extiende tu brazo y aguanta, quiero que aguantes empujando desde el talón, con la rueda estirada, 10 segundos, siente la cadena posterior, 4, 3, 2, 1 y cambio. Colo debajo del hombro, alabra tu pierna, empuja el suelo, luego en la pared, brazo extendido y aguanta 10 segundos, sigue aquí, sigue largo. 3, 2, 1, bien, y miramos a la pared, ponemos un poco la postura, por lo que a tus dos pisos de ella, quiero que levantes la cadera y desciendas 10 veces empujándola. Empuja, inhala, al subir, exhala, desciende. Una más. Bien, apoyo descalzo chicos. Nos colocamos poco a poco, sin empezar todavía, pero ya buscando la posición. Justa por la pared, eso es, llevamos las manos sobre ella, elevamos piernas 90 a 90, y vamos a ir alternando hasta hacer luz total, manteniendo la fuerza sobre la pared, la estabilidad sobre la pared. Bien, lado, antebrazo en el suelo, codo bajo el hombro, empujamos atrás, brazo extendido, 10 segundos, manteniendo la línea, cambio. Bien, y de nuevo, vale, plantas apoyadas, palmas hacia el techo, abrimos los hombros, sentimos la posición, posición neutra de la columna, empuja para subir, exhala para descender. Primero, mira arriba, una más. Y de nuevo, vamos a las que estamos en el suelo. Después tenemos la posición de la pared, exhala para descender. De nuevo. Comprich. Selecamos por una posición en las que nos acuerdos, est 37, ya se leca. Una más. 1, 2, 1. Bien, chicos, ¿qué tal váis? Entonces, hay veces que hablo un poco menos, luego un poco más, dependiendo un poco también del ejercicio, pero es también importante que al fin estéis un poco concentrados, porque siempre que estamos haciendo algo, está bien recibir esa información, pero también dejarnos un poco ir y ir viendo cómo el ejercicio resulta sobre nosotros, ¿vale? Dicho esto, vamos con el último ejercicio de la vuelta, ¿vale? Para llegar ya a la última. Desde aquí, palmas atrás de nuevo, empujo la pared, separo los dedos de las manos, piernas 90-90, 20 alternadas hasta hacer 12, sigue presionando. Bien, de lado. Estira tu pierna, estira tu brazo, empuja 10 segundos. Sigue empujando, sigue activando, sigue largo, mantén la postura. Vamos, 4, 3, 2, 1, apoyo y cambio. Bien, y de nuevo. De frente a la pared, plantas apoyadas, siente los pies, columna neutra, palmas hacia arriba, empuja 6 veces. Y nada arriba. Dos más. Bien, hemos un poquito de agua chicos, damos un minuto y volvemos. Bien, hemos un poquito de agua, vamos a ir para la pared, vamos a ir para la pared, vamos a ir para la pared. Y nada arriba. Bien, chicos. Vamos a terminar con tres ejercicios, los que vamos a rotar, también vamos a empujar la pared, tanto con los pies como con la mano, vamos a empezar con mucho cuidado llevando un pie atrás, quiero que este pie empuje la pared, la otra pierna se mantenga en línea y quiero que extiendas tus brazos, activando las escápulas y te mantienes en esa posición. Si puedes, y te lo permite tu cuerpo, presión ligeramente la cadera llevando el peso en glúteo, aguanta diez segundos. Bien, cambio, pie contrario, otra pierna atrás, conecta las escápulas, flexiona la cadera, tus dos piernas. Siéntate, si puedes bajar más, baja más y no mantén los tres puntos, salga el torácico, occipital, palmas atrás y aguanta diez. Vale. Y desde aquí, utilizando una mano, quiero que tu pie de apoyo, en este caso es la izquierda, tu mano derecha empuje y te mantengas en esa posición. ¿Vale? Empuja con tu mano derecha, empuja con tu pie izquierdo en el suelo, aguanta diez. Cambio. Alarga pierna izquierda, empuja. Con tu brazo izquierdo, pierna derecha apoyada, cadena cruzada, aguanta. Bien, descanso, todo reside un poco. Con la fuerza que empujes, ¿vale? La pared, el suelo, también el pie con la mano. Si empujamos un poquito, bueno, sentéis el trabajo y la actuación isométrica. Pero si empujamos un poco más, ¿vale? Veréis cómo, pues, esa intensidad final se puede regular, esos diez segundos pueden ser, más llevaderos o menos llevaderos, ¿vale? Vamos, dicho esto, con la segunda vuelta. Exactamente igual. Un pie, ahora sí, si quieres, baja y flexiona un poco más, mantente la posición, empuja y aguanta. Diez. Arras, ponen tantos cálculos, eso es. Cambio. Verifica que el pie está a la misma altura, empuja atrás, busca la pared, flexiona y lleva el peso a la cadera. Bien, separa tus dos pies, baja en sentadilla, busca una altura en la que estés cómodo. O, baja un poco más, fuerza un poco la postura, bueno, fuerza la situación, pero siempre hay que puedas mantener la postura correcta, ¿vale? Empuja hacia atrás y aguanta. Siempre el brazo entero empuja la pared, las cápulas se conectan. Aguanta. Aguanta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Up. Tiramos la espalda. Mano contraria, el pie de apoyo, empuja la pared. Fuerte. Separa tus dedos, la palma estirada, sigue. Tres. Dos. Uno. Cambio. Conecta atrás, sigue empujando al frente, pide empujar el suelo, mano empujo, empuja la pared, conecto, cadena cruzada, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bien. Recupera. Vuelve un poco, voy a un poquito de agua. Bien, chicos, pues vamos con la tercera vuelta, el último bloque, el cuarto bloque. Vamos a bajar un poco más ahora, quiero que pises y bajes todavía más. Conecta atrás, aguanta diez. Tres. Bien, cambio. Sigue empujando, flexiona, aguanta. Tres. 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 Dos. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Segundo. Sentadilla. Mantén la postura, pies separados y ligeramente abiertos. Conecta atrás, mantén los tres puntos de apoyo, empujando la pared, respira. Bien. Último. Poco pared. Empujo suelo. Fuerte. Más fuerte. Quédate que aquí estirando siempre manteniendo el control. Tu pie empujando fuerte el suelo hacia abajo. Sigue. 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 Vamos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambia. Activa atrás. Empuja. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bien. Recupera. Y gracias chicos por estar bien más. Nos vemos.